¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Pokémon Showdown Y bueno, estamos en... en combate con... o sea, estoy haciendo combates online Con gente que me está pidiendo que combata contra ellos Así que bueno, os presento a Leira6 Vamos a convertir contra ella a ver cómo va el combate Vale, nos saca un Jigglypuff Y... eh... revancha Leira ha salido Leira6 se rindió ¡Toma! ¡Hemos ganado chavales! ¡Hemos ganado! ¡Ja! Vale chicos, Leira y yo hemos empezado de nuevo Venga, vale Me saca un Rampardos Vale, yo soy un noob chicos, ya lo sabéis Vale, pues vamos a pasar... ¡Terremoto! Vale, Terremoto, estás muerto Rampardos Como... como ahora le gana un Pokémon Y quiera que empecemos de nuevo, bueno, da igual, venga ¡Ja, ja! ¡Y Rafa ya! Vale, Rampardos muere ¡Ja, ja! ¡XDDDDD! Venga, va Y Poudon, yo confío en ti Venga, a ver que Pokémon nos saca Estamos... chicos, perdón No estamos en Pokémon Showdown Estamos en Pandora Showdown Y voy a bajar la musiquita Porque sabéis que a mí la música en Pokémon Como que es Me pongo un poco nervioso y me desconcentra Venga, va Estamos esperando... Sí, sí, sí Estoy grabando Sí, sí, sí Estoy grabando varios combates Vamos a luchar contra ella Y después contra varias personas Aunque seguramente muera Pero bueno ¡Oh no! ¡Oh! Mantine Vale, vale, vale Estamos, odio Vale Eh, eh, eh Vale, Lumineon, Lumineon Eh, ojo Tenemos el mejor Pokémon del mundo Vale, Roca, bicho Bicho, acero Eléctrico Vale, creo que vamos a cambiar a este chavalín A ver que le podemos hacer a este Mantine Vale ¡No! ¡Escalda! ¡Ja, ja! Si escaldar no nos hace nada Somos tipo eléctrico ¡Oh, mierda! Nos quema ¿Qué suerte tiene ese chavalita? Es suerte Mucha suerte Venga, va Rayo y muerto este Mantine Vamos, dime que eres más rápido, Rotom ¿Eres más rápido? Da igual, venga Vamos, ataca Ataca, Leira A6 Vale, después vamos a luchar con otro chavalín Que me ha retado también Venga, vale Rayo y muerto este Mantine Madre mía, Blasco Vale Yo hoy Yo he estado luchando en Showdown Y a lo mejor me he vuelto Ahora mismo no es el Blasco subnormalito Que veis Cuando juega en Showdown Ahora veis un Blasco Que es un pro player Venga, va Fuego Fauto No, chaval Y no lo mata, vale Light part Siniestro Al siniestro no me acuerdo yo Que le afectaba Venga, va Eh... Tóxico Al siniestro Venga, vamos a sacar este Que también es tipo siniestro Y... Joder Un nivel tal es un muy buen Pokémon Venga Light part Contra... Ala Mortífera O golpe bajo Ala Mortífera Venga, vamos Yo creo que le vamos a quitar bastante Con Ala Mortífera Aunque sabéis que a mí la tabla de tipos Como que no, eh Vale, venga Y de vuelta Vale, nos saca un Electrivire Madre mía, Electrivire Cuidado con este chaval ¿Qué le hacemos a Electrivire? Golpe bajo Venga Es tipo eléctrico ¿Al tipo eléctrico ¿Qué le afectaba? ¿Qué le afectaba? Joder, no me acuerdo Yo al tipo eléctrico siempre se me olvida ¿Qué le afecta? Vale, chicos Para la próxima vez que juguemos a Pokémon Showdown Voy a utilizar un pequeño La Jode Para que quede un poco más curradete En los vídeos de Pokémon Showdown Porque son muy simples La verdad Venga, va Eh... 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 Joder, ¿qué cojones? Chopper Ha estado... Ha estado aquí Y ha hablado con... Madre mía Chopper ha enviado un mensaje a... Al chat de... De Pandora Showdown Le he visto ¿Qué tengo que hacer para ser de un rango superior? Que te falle, Chopper No, en verdad no sé qué coño tienes que hacer Vale, mátale el Electrivire, tío Venga, mátale Venga, ¿qué le vamos a hacer a este Electrivire? Respiro, vamos a respiro Hostia puta Venga, respiro Vamos, Laiper Laiper ¡No, volteo, cambio! ¡No! A ver, ¿a quién me cambia? ¿Me vas a cambiar a ese Laiper, no? Venga, sacamos a Laiper Y yo creo que de un terremoto Está muy... Más que jodido A menos que tenga otro tipo de agua Pero lo dudo Vale, voy a iniciar el reloj Para que así... Jeje Para que gane Venga, va Vale, venga Nos cambia a Laiper Vale, me lo esperaba, la verdad Venga, Laiper Vale, venga Siniestro, tierra Vale, venga, vamos a... Eh, eh, eh Vamos a meterle tóxico Vamos a meterle tóxico Vale, nos quita bastante Ahí le hemos cagado un poquito Vale, del próximo no creo que nos mate A menos que nos haga una técnica nueva y especial Lo cual lo dudo Vale, tiene tóxico ¡No! Toma Vale, no nos lo... Retrocedió Madre mía, qué suerte tenemos, eh, chicos Venga, pues vamos a usar Remolino No, 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 cancelar, cancelar ¿Qué hacemos? Cambiamos Bueno, chicos Vamos a ver si lo falla Lo cual lo dudo Venga, falla a Laiper Por favor, Arceus Por favor Dios de Pikachu Kawaii Por favor Venga, va Te voy a decir No lo haces nada mal O no lo haces mal Y emoticón de... No, no, no Nos vamos a entretener Vale Mmm 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 Vale Sintismo siniestro Vamos a sacar a nuestro Lumineon Que Lumineon Como sabéis Es el mejor Pokémon del universo Venga, va Rayo y hielo ¿Cuánto le quitamos? Le debemos quitar bastante Con Rayo y hielo Venga, va Vale Si queréis que haga combate Contra vosotros Si queréis hago algún directo Gracias, tú también Oh, emoticón No conozco este emoticón La verdad Vale Paralizado, no Jaja Vale, venga Tóxico Vale, maldito Laiper Vale Vamos a... Cascada Por favor La Parálisis Que no le haga nada Parálisis Por favor Por eso, chicos Lo que estaba comentando Creo que haré algún directo Alguna vez De Pandora Showdown O de Pokémon Showdown Para que yo luche Contra vosotros Lo cual Lo han hecho Chopper Y lo han hecho bastante YouTube Vale Un momento Una pregunta No va a ser una pregunta, eh, chicos Pregunta Pregunta Este es un momento serio, eh ¿Qué significa Pokémon para ti? ¿Qué significa Pokémon para mí? Pues... Venga Vamos a seguir Madre mía Está guay Este combate Vale, Pokémon para mí Significa Un juego Por el cual Disfruto con mis amigos Y me lo paso bien Ya está Con mis amigos Y me lo Paso bien Y ya está También para grabar Este juego Pero... Vale No sé si soy más rápido Vamos a ver la velocidad Vale Habilidades Vale Velocidad 199 Y la velocidad de este chavalín 201 Vale Es más rápido Vale Pero venga Cascada, por favor Por favor, cascada No sé por qué Nos habrá hecho esa pregunta Pero... Vale Me gusta Me gusta Venga Electrivire ¿Qué nos vas a hacer? Por favor, no nos mates Electrivire Volticambio No, volticambio Vale Joder Bueno, en verdad Venga, va ¿Qué Pokémon nos vas a sacar? Estoy jodido, eh Vale Tipo dragón Psíquico Vale Ya me esperaba Ya decía yo Que no es psíquico Vale Tú me sacas un legendario Pues yo te saco Este que tiene roca afilada Y... A ver cuánto le quitamos Con roca afilada Vale Tenía el combate Casi ganado, eh Parecía Pero juega bastante bien La verdad Para mí significa La felicidad ¡Qué bonito! Madre mía Yo siempre he deseado Salir en YouTube Bueno, pues ya sale Hombre, me... A ver Que le escribo No, no Blasco, lo importante Es luchar No, no, no Escribir Madre mía Latios La felicidad Pues la verdad Me gusta tu concepto De Pokémon Es bastante bonito La verdad Venga No creo que nos mate De otra daque Venga Latios Latios La... Chicos La mega evolución De Latios Para mí Es sublime O sea Me encanta Las mega evoluciones De Rubio Omega Me han encantado No, no No estoy Ins... Bueno La de... La de Salamence Me gusta un poco menos Pero... Sigue siendo guay O sea A lo mejor algún día Si me pedís que haga Alguna crítica De algún juego de Pokémon La puedo hacer, eh chicos Sin ningún problema Venga va Latios Porque yo he jugado Casi todos Creo, ¿no? Si solo Pokémon rojo Original Me falta Todos los demás Me ha costado mucho Conseguirlos Pero los he jugado En consola Digo Así que imaginaos El pastón Que me debió de gastar Venga va Leira ¿Qué Pokémon Vas a sacar, eh? Vale Leira Tiene 240 segundos Restante Bueno Chaval ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno chicos Os va bien la vida ¿Queréis un café O algo? No sé Joder Vale chicos Ya ha vuelto el combate Madre mía He tenido que esperar Un poquillo Vale Eh Vale Ya está Tenía que ir a comer XD Vale Lo siento Vale Roca afilada Y Adiós Latios Lo siento Adiós Latios Tienes que ir Venga va Lo siento Nada No pasa nada Hombre Si tenéis que ir Aún así Os sacaré A todos los que yo Juegue en Pandora Chaudal Los sacaré en el vídeo Aunque al final El combate No funciona O lo que sea Pero bueno Venga Hay torneo ¿Te apuntas? Le voy a decir Que quizás Luego Venga va Dice que se apunta A un torneo Chicos Esto puede ser El vídeo más epic De mi canal Os imagináis Es que gano un torneo La verdad Lo dudo Venga va Latios Ataca Ataca Please Ataca Vamos No Maldita sea No Me ha matado Venga va Solo me queda Genesec Venga Genesec Por favor Os imagináis Una mega evolución De Genesec La verdad Sería bastante guay Venga Ida y vuelta Ida y vuelta Cabeza hierro Cabeza hierro Venga Por favor No quiero morir Venga Que solo le quedan Tres Pokémon No creo que Genesec Pueda con todos ¿No? No Vale Mi cometador Veracruz Le ha quitado un poquito Adiós Latios Madre mía A ver ¿Cuál es su último Pokémon? Yo creo que va a sacar a su último Pokémon La verdad Soy un poco noob Y no sé cómo entrar al torneo Y me pone Y me pone De Chopper 95 YouTube A pasar a la siguiente ronda Como Chopper Este también En el torneo Va a ser un vídeo muy épico Porque yo se me lo esperaba Vale El Trivia está mal de vida Vale Tipo eléctrico TecnoShock Tipo normal Venga va TecnoShock Vamos a usar TecnoShock Total muere Vale venga va No tío Le subimos la velocidad Soy súper listo O sea Soy el mejor Entrador del mundo Me va a matar Y voy a palmarla Venga va Geneseck Shock Geneseck Shock ¿Por qué se llama Shock? Venga va Electrivire Venga vamos Vamos chavales Que podemos Gracias por subirme La velocidad No Muere Venga Que solo le queda un Pokémon Oh shit Lo voy a escribir Oh shit Oh shit Negue No What the fuck Un Dialga Imposible No 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 A ver No me jodas A ver Tipo acero dragón Vale Vale Zumbido Y da vuelta Vale Y da vuelta Venga Estoy muerto Madre mía chicos Empezamos bien eh Empezamos de puta madre Bueno chavales Estamos aquí con Chopper Saluda hijo de puta Vale Me ha dicho Me ha dicho A ver Estoy luchando otra vez Contra ella Que me ha retado Otra vez Me ha dicho Una cosa Podrías luchar Y grabar Contra uno Que se llama Del Katy 6 Y yo le he dicho Cállate Y yo he dicho Cállate Mal amigo Porfa Le haría muy feliz No me venga Please Ok Please Pero en verdad La voz de verdad Si fijo que es Please No te imaginas un tío Ahora no No Si se fijáis bien Moti Es un Vale Es administrador Y se ha unido A este combate Así que está vigilando Lo que hace Blasco Me tiene El administrador ¿Te imaginas ahora Me banea Para trolearme? Vale No me digas Lo que tengo que hacer Vale Total Total Ahora mismo Quiero luchar Contra otra persona Vale Le ha girado rápido Vale Nacho ¿Por qué no? Gilipollas A ver A ver Venga Saca Hercross Pero a ver Ellos ya han visto Que yo lucho contra ella Tengo que luchar ahora Contra Del Katy Bueno chicos Otro corte Bueno chicos Vamos a luchar ahora Contra Del Katy Que es la amiga De la chavalita esta Que me ha mandado Su nombre Bueno vale Empezamos bien Contra un Upoudon Venga Cabeza Hierro Venga Chopper No me digas Lo que tengo que hacer A tomar por culo A Aurorus Venga Joder Lo he dicho ahí con rabia Lo he dicho ahí como Hasta poco Madre mía Bueno Chopper No se si cortarte Porque no se que coño Tienes que ver en ese video Si quieres te puedes unir A la partida Vale Contra Leira Vale Vamos a luchar Contra dos a la vez Ojo Venga Contra Leira Venga Tipo fantasma Vamos a usar pedrada Y contra Del Katy Vamos a usar Tipo bicho Vale estoy liándome Chicos estoy liando Vale vamos a usar Cabeza Hierro Nah Ni puta idea Cuanto le quitará Cabeza Hierro Cabeza Hierro Porque poco le quita Venga va Vale Leira Estar dando Venga Contra Del Katy Del Katy Rafa contra dos Rafa Vale venga Desarme O esto Venga Golpe bajo Yo creo que Golpe bajo Venga Este tipo de veneno No Terremoto En serio tienes terremoto Venga va No quiero que hagas terremoto otra vez Vas a hacer terremoto Y todo el mundo lo sabe Vale Necesito algo Me voy a comer Venga a ver Me voy a comer Polla Ja ja No no Venga Golpe bajo A ver Vale no Está tardando Vale Tiro un manete Vale No me lo ha matado Vale del Katy Del Katy 6 Leira 6 Todo termina en 6 Illuminati confirm Black satánico confirm Venga va No tío me ha quitado un montón Vale Voy a usar A bocajarro A bocajarro Venga va Inmune tío Es inmune No muerto Vale madre mía Velasco vas a perder contra 2 Venga va Toxicroak Vale Toxicroak quiero que uses Puño de drenaje Por si nos quita Vale bien bien Somos más rápido Vale puño hielo No 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 cancelar Vamos a usar Puño de drenaje No quiero usar danza espada Y a ver Quiero sacar a Tipo fantasma Vamos a sacar a Scrafty Venga Scrafty Vale chicos Habéis escuchado mi whatsapp Ya lo sé Mmm Puño hielo Vamos a usar puño hielo A ver cuanto le quitamos Y del Katy Vale Resistió Maldita sea Venga va No no puño de drenaje No vale Terremoto Terremoto Nos ha jodido mucho La verdad Vale venga Nos quita poquito Garrombría Y puño Madre mía Vamos a matar a este Maldito vanete Vale le hemos matado a 3, 4 4 pokémon Y ya 3 a nosotros Vale pues Vamos a usar desarme O puño Vamos a usar puño de drenaje Chicos No Mismo destino Maldita sea No ¿Por qué tío? ¿Por qué haces esto vanete? Vale Mmm ¿Qué podemos hacer para evitar el mismo destino? Creo que si sacamos a Mesprit Mesprit Venga No nos va a quitar mucho Creo Vale Mismo destino Ja ja Y lo falla Venga va Lo falla Y vamos a usar Poder oculto No Vanete Joder Nos quita bastante Vale venga Paz mental Psicocarga Psicocarga Ya está Adiós Adiós vanete Venga va Su último pokémon Chicos Tenemos a Mesprit Mesprit Aser Os acordáis del Aser De nuestra serie Vale tipo hada Vale tipo hada Poder oculto Aunque aquí hay un 10% de probabilidad de congelarle Nada igual Poder oculto No tío Vale Usar protección Yo creo que va a usar protección Hasta jodernos la vida La verdad Poder oculto No creo que No sé si le vamos a quitar mucho la verdad Con poder oculto Vale Eh 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 Que nos estamos olvidando de Leira Ah no del Katy del Katy Vale Tipo veneno Venga Vamos a sacar a este Y no Le he quitado muy poco Vale Eh ¿Cuánto nos ha quitado? Nos ha quitado bastante eh chicos Vamos a usar Eh Psicocarga Venga psicocarga Madre mía ¿Cuánto le quitamos con psicocarga? Venga Otro psicocarga Y muerto Vamos Vamos La venganza de Blasco Eh Chicos No Se protege Vale Vale Vamos a luchar A luchar ya Venga Puño dinámico Puño dinámico Joder Divide Divide dolor Divide dolor Ya no sé ni lo que digo Venga Puño dinámico Está confundido Bien perfecto Venga va Mmm Alguna vez Leria Alguna vez te va a fallar Ese maldito Protección Chicocarga Vamos Vale Nos lo ha matado Maldita sea Vale Es tipo Hada Vale Venga Con puño de arenaje Con algún Cualquier ataque Puede morir ahora Por favor No uses No uses Protección No Usa protección Venga va Del catio Del catio Seis Vale confundido Toma Adiós Adiós No Saca Hopa One Que vamos a hacer Contra este Hopa One Venga puño Este Vale Vale Le matamos al sustituto Vale perfecto Mmm Puño de arenaje No En serio Es verdad que el tipo Oda puede con el tipo Siniestro Vale No me maten Otra vez Leria Seis Venga Lanzayamas ¿Cuánto lo hacemos? Bueno a ver Mmm Puño de arenaje Le quita muy poco Vamos a sacar a Mmm Los parces Tienen golpe de cabeza Ese Vamos ahora A los parces Venga No se protege No No haga la de protegerte Otra vez Venga Por favor Leria Seis No me hagas esto Venga va Maquinación Ahí está maquinando Vale Enros Que subo un nivel Al ataque Y la defensa Y la aparición Vale Vamos a usar esto Venga A ver que pasa Venga Sabía que nos iba a quitar Todo eso La verdad Mmm Venga Mordisco Ya sé que es tipo Siniestro Pero vale No No lo ha matado Maldita sea No En serio Maldita Maldita sea ¿Eh? Protección Vale Le quedarán pocos PP de protección A Leria Venga va Vamos a sacar A Skabalier Que tengo muchas ganas De sacarlo Creo que nos va a matar Del Kati Vale Vamos a usar Mega Cuerno O Cabeza Hierro Cabeza Hierro Venga Vale Lo matamos El sustituto Venga va Chopper ya se ha ido Tío Le echo de menos La verdad Mmm Cabeza Hierro Le ha quitado esto Vale Mmm No puedo cambiar Voy a usar Cabeza Hierro A tope A ver si Retrocede Por Cabeza Hierro Le voy a escribir En el chat Que ataque Ataca Ataca Un saludo A DelKati6 Y a Leria6 Que Parece que tenían Bastante ilusión En salir en Youtube Y adiós Sabía que el Cabeza Hierro Le iba a quitar Vale Le hemos matado A tres Pokémon Y ya nos ha matado A tres Pokémon Del Kati Juega bastante bien Estamos muy empatados Vale Tengo miedo De que tenga Un Legendario Vale Ferrotón Tengo algún ataque Tipo Rocafilada Vale Cabeza Hierro Venga a ver Que le he quitado Cabeza Hierro A tope Iron Bars Vale Ha retrocedido No lo he visto La verdad Venga Cabeza Hierro Otra vez Me da igual todo Venga Vale Vale No No muere Tío Nunca se muere ¿Por qué Tío ¿Por qué Florges Dime que falla Dime que fallas Es que Florges Se recupera Y nos va matando Poco a poco Que eso es lo que nos jode Venga va Del Kati Vale No lo paraliza ¿Cuánto le quitamos? Vale Venga Machamp Vale Madre mía Le quitamos un montón A este Cabeza Hierro Venga No te paralices Por favor Es cabalier Vale Venga Vamos ahora Contra Joder Tío Maldita protección ¿Eh? Sabes Leria Si me estás escuchando Sabes perfectamente Que se te va a cagar Vale Venga Vale Venga Del Kati Atacado Vale Se sube Por dos el ataque Pero da igual Adiós Cabotops Madre mía Blasco Como venzas A dos a la vez ¿Eh? Vale Tipo Tipo Bicho volador Vale Cabeza Hierro De todas maneras Tengo a Machamp Que es un muy buen Pokémon No Otra con protección Las hermanas protección Venga A ver Florges ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Florges Para por favor Va a acabar del Kati Cabeza Hierro Sustituto Maldita sea Sustituto ¿Cuántos pep nos quedan De Cabeza Hierro? De 17 Vale De 17 veces Bastante la verdad Sustituto Vale Injax muerto Vale Se está subiendo Un montón la velocidad ¿Eh? Ya No creo que tenga En mi equipo Otro Pokémon más Más veloz Que este La verdad Vale Venga Solo le queda Este Pokémon Y el otro Que es de tipo planta El de tipo planta Puede ser un problema Para no Chicos Perdón Un gapo Un gapo Un eruto Lo siento Lo siento chicos Esta parte la cortaré Que si no ¿Veis? Más Tonterías mías Venga Cabeza Hierro Venga Ninjask Adiós Ninjask Vale Se sube Por 4 la velocidad Madre mía Si es que esto es rápido Este chaval Venga va Ninjask Te vas a suicidar Al final Venga Cabeza Hierro Creo que va a cambiar ¿Eh? Va a cambiar Relevo ¿Qué lista es? O sea Relevo Le ha subido la velocidad Maldita sea Vale Esto es un gran problema ¿Eh? Vale Parece que Lady A6 Ya no ataca Porque obviamente Vale 60 segundos restante Vale Si pasa 60 segundos He ganado Y se protege ¿Por qué todas estas? Porque con todas las chicas Que lucho tienen protección Tío O sea Cabeza Hierro Venga No Vale Nos ha quitado muy poco Latigazo A los 50 sombras de Grey Venga Odio esa película A lo mejor a alguien le gusta Pero A mi no me gusta nada La verdad Vale La verdad No sé si entraremos Ya no me dejan entrar en el torneo Saudau Lo siendo chico Quería entrar y sacarlo en vídeo Pero bueno Venga Ferrotom No Vale Nos quitamos un poco Latigazo Adiós Ferrotom Vale Solo le queda su ninjas Venga va Ganémosle Ganemos a Delcati La verdad Me lo estoy pasando muy bien Luchando contra Personas random Y Si queréis Hago un directo Dentro de poco Vale Le hemos ganado Madre mía La victoria de Blasco Le iré a 6 No ataca ¿no? Vale Blasco ganó la batalla Toma Hemos ganado Música 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 Música